Más de 60 mujeres participaron en la jornada productiva desarrollada en Orquita. Con una representación de los municipios de Cienfuegos y Abreus, el trabajo voluntario se realizó en saludo al 8 de marzo. La Federación de Mujeres Cubanas participa cada año en la cosecha, labores que apoyan el cumplimiento de los rendimientos productivos previstos en el territorio. Estamos hoy precisamente en la producción de alimentos para reafirmar de lo que somos capaces las mujeres cienfuegueras. Y vamos a estar realizando una jornada desde hoy hasta el día 14. Vamos a estar realizando actividades, vamos a estar haciendo jornadas de trabajo voluntario, vamos a estar también junto a las mujeres en la siembra de caña. La representación de jóvenes predominó. Aunque muchos se enfrentaron por primera vez a esta labor, el ritmo de trabajo no se detuvo. Realmente es nuestro compromiso de sumarnos a las tareas y celebrar el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, con alegría, con festividades, pero también produciendo. Para estar apoyando aquí en la labor agrícola, que es una tarea tan importante y vital para nuestro país, nada, demostrando cada vez más que las mujeres son presentes en toda la obra de la revolución, desde sus inicios, y sabemos que pueden seguir contando con nosotras y demostrando que seguimos adelante con todo. Desde el 21 de febrero y hasta mediados del mes de abril, más de 5 toneladas de papa esperan obtenerse de las 300 hectáreas cubiertas en la campaña de siembra. Una campaña donde los recursos han estado bien limitados y bien tensos. Pero bueno, creo que el objetivo se está cumpliendo. Tenemos un grupo de papas que se van a consumir para semillas, 420 toneladas, 2.500 que se van a procesar en las industrias y las ventas al turismo, y el resto es contra la población que vamos a estar dándole sin fuego a provincia nuestra, 10 libros per cápita en esta campaña. En la recogida intervienen obreros de las unidades productoras y cuentan con la participación de varias organizaciones, donde las féminas desempeñan una labor importante. Alí en Armas Enríquez, Notizur.